La misión en la que pertenecemos, por el amor de Dios en todo el mundo, es una misión, no es un apostolado, no es una devoción, no es otra cosa que una forma de vida diaria. Es detenerse en este mundo y observar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a los hijos de Dios. Nos hemos engañado en pensar que lo único que importa es lo que podemos ver, lo que podemos tener, dinero, poder, influencia. Hemos perdido el camino en muchos países de este mundo, en donde eso se ha vuelto lo más importante de la vida. Cuando en realidad el secreto de la vida no está en ninguna de estas cosas, el secreto está en darte cuenta que tú eres un hijo de Dios, que Dios existe y lo más importante es comprender que Dios te ama. Esta búsqueda del amor de Dios es de lo que realmente trata la misión. Es la búsqueda para comprender nuestra vida, es la búsqueda para comprendernos los unos a los otros y el llamado de nuestro Señor en los evangelios para ser capaces de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y entonces, solo entonces, podemos comprender lo que es amarse los unos a los otros, el secreto de la eternidad. Primero, es necesaria una consagración personal al doloroso e inmaculado corazón de María, y al sagrado corazón de Jesús. Y en los países devastados por el divorcio y sus consecuencias, como la presencia de varios padres en una misma familia, hay que consagrarse al casticismo corazón de San José. Como segundo paso, la renovación de la consagración diaria de cada individuo y su familia a los dos corazones. le pedimos a la gente que entienda, que en el mundo de Dios, cada día, es una eternidad en sí mismo. No debemos mirar hacia atrás, no debemos mirar hacia adelante, solo debemos mirar cada día como una eternidad. Lo que hacemos en ese día afecta la eternidad y es por eso que debemos renovar nuestra consagración cada día. Luego, trabajar juntos con la misión, para que se logre la consagración de la parroquia, de la ciudad, el estado y el país, incluyendo sus líderes en el gobierno, sus militares y la policía. En la historia de la humanidad, consagraciones como esta han parado guerras, erradicado plagas mortales, restaurado naciones enteras. Cuando yo cierre el cielo y no haya lluvia, cuando ordene a la langosta que devore la tierra, cuando envíe la peste contra mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora y en el futuro mantendré los ojos abiertos y los oídos atentos a las súplicas que se hagan en este lugar. Dios dijo a Moisés, antes de partir hacia el desierto, quiero que le digas al pueblo de Israel que deben consagrarse al amor y protección de Dios en todas las cosas. Debes decirles que me deben dar todo lo que son, todo lo que tienen desde su alma. Deben crear conmigo una alianza que prometo nunca voy a romper, sin importar que ustedes intenten romperla conmigo. Yo nunca la voy a romper con ustedes. Esta es la promesa de Dios. Y la misión en todos los lugares promueve la consagración a los dos corazones y al castísimo corazón de San José, el rezo diario del Santo Rosario, orando con el corazón, la conversión diaria y las buenas obras. Este es el ejército que se está formando para enfrentar la oscuridad que ha venido sobre el mundo debido al abandono a Dios y a sus mandamientos. En estos tiempos estamos en una guerra del bien contra el mal. Un ejército consagrado al amor y por el amor de Dios en todo el mundo, a través del inmaculado corazón de María, al sagrado corazón de Jesús y al castísimo corazón de San José. Un ejército que se prepara a través de las sagradas escrituras y de la riqueza en la historia de su iglesia. Un ejército que se fortalece en los dones que Dios le ha concedido en los sacramentos y que pelea día con día en la renovación de su compromiso de consagración con el arma poderosa de la oración, rezando los misterios dolorosos del rosario. La primera vez que yo me vi, que yo conozco personalmente a nosotros John Miller, estuvimos en el Congreso en México el año pasado. Y ahora, por gracia de la Virgen, por gracia de Dios, esperamos poder vernos ahora en el Congreso en Colombia, que estamos en octubre. Cuando yo vi por primera vez este video, que me lo pasaron en México, yo quedé sumamente impactada. Así como ustedes. Era como un chorro de luz. Hay varios elementos para rescatar dentro del video. Siempre hay elementos que impactan. Llaman la atención las palabras de Pío Noveno y Pío Decimo. Pío Noveno dice, Dame un millón de personas orando el rosario y salvaré al mundo. Esto es impactante porque en este momento en Venezuela, para los que no saben, orando el Santo Rosario de la Armada, que es el mensaje del Padre Thomas Matthew Smith, ¿saben cuántas personas estamos haciendo el Rosario de la Armada que se hace en los 25 de cada vez? En Venezuela, 2 millones, 2 millones de personas en Venezuela están haciendo el Rosario de la Armada. Y esto es tremendo porque, cuando Venezuela se consagra por primera vez al Santísimo Sacramento de la Altar, en el gobierno de Guadalajara, finalizando el siglo XIX y esperando el XX, es cuando el Papa Pío Noveno y Pío Decimo dicen lo que dicen. Han pasado ya 106 años desde que se hizo esa consagración. Y recién ahora, se acaba el 26 de junio de renovar la consagración de Venezuela como único país del planeta, consagrado al Santísimo Sacramento de la Armada. Y esa es la gran destinación que tenemos los venezolanos en el mundo como hijos de Dios. Que Dios nos ha entregado un papel estelado, único, para salvar al mundo venezolano. Ustedes observan que en el video salía la salvación, desde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, atendiendo las palabras proféticas de Juan Pablo II, cuando decía que una chispa de salvación saldrá de aquí para el mundo. Cuando Juan Pablo visitó en los años 90 el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en medio de esa proclamación profética, entonces baja la línea, finalmente llega a Colombia, y de Colombia a Venezuela, y vieron la diferencia con respecto a los demás países. De Venezuela se extendía a todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque Venezuela es el único país, escogido por Dios, sobre todo en el planeta, que está consagrado al Santísimo Sacramento de verdad. Y recién ahora, se acaba de renovar la consagración. Y esto tiene una vinculación tremenda, las palabras de Pío X, Pío X, porque ellos pedían un millón de personas morando a Rosario, ahora somos dos en Venezuela. ¿Y por qué dos? Porque se ha consagrado doblemente en el país. Se ha vuelto a consagrar y ahora, al Inmaculado Corazón de María, en la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe. En una oportunidad, en el año 2006, en el año Caracas, asistí a un retiro con el padre Daniel Gañón, no sé si aquí lo conocen, de los Barzones Unidos. Y me llamaba poderosamente la atención, porque él en ese momento decía algo, Venezuela será reconocida en el mundo, no por la grandeza ni el poderío económico del petróleo, sino por la humildad, grandeza y bajeza de sus hijos. Y eso a mí me impactó, porque, como dice el doctor, en la medida que una profecía está lejos de su cumplimiento, menos claro es su entendimiento. En la medida que una profecía se acerca a su cumplimiento, más claro es su entendimiento. En la medida que fueron pasando los años, fui comprendiendo qué es o qué significaban esas palabras del Padre David Mejano. Que el mundo conocería, o Venezuela sería conocería, en el mundo, por la pequeñez y humildad de sus hijos. Venezuela es el país escogido por la Santísima Virgen María y es la puerta de entrada en este tiempo, en este fin de tiempo, es la puerta de entrada para el plan de salvación para el mundo. Por eso es que nos ha venido o no nos ha venido. Pero hay esperanza, hay esperanza. Nosotros observábamos el mensaje y lo que tenemos que hacer es trabajar, hacer lo que la Virgen nos pide. Eso sí, por favor, puedes repartir el material para que yo lo voy a enseñar. Vamos a hacer las oraciones de concentración. Se va a repartir dos trípicos. En uno está el rosario de los misterios de los dos. Que son cinco intenciones estratégicas. Esto fue inspirado por la Virgen de la Ayugura y la Virgen de la Suerte. Se obra en el primer misterio de los dos, se obra por los sacerdotes, todas sus variantes situaciones y dificultades, todos los miembros de la Iglesia. En la segunda intención se obra por la familia, todas sus variantes problemas y dificultades. En la tercera intención se obra por los gobernantes, todas sus variantes problemas y dificultades. En el cuarto misterio se obra por los medios de comunicación, todas sus variantes problemas y dificultades. Y por último, se obra por la delincuencia, con todas sus variantes y problemas. Vamos a hacer las oraciones de consagración. Nosotros veíamos en el mensaje del video, que ahí se decía, la consagración trae, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? La consagración trae conversión. Amén. Y la conversión trae sanación. Y la naceración, ¿qué trae? Liberación. Trae. Consagrarse. Nos vamos a consagrar. Y después vamos a desarrollar lo cierto que Dios hizo. Amén. Después vamos a desarrollar un tema que es relacionado con esta cita de la palabra, Segunda de Crónica, capítulo 7, de versos 12 al 15. Y en eso vamos a desarrollar esta primera parte, este encuentro. A comprender qué es lo que dice la palabra de Dios y la potencia, la potencia sanadora y liberadora que tiene consagrarse a la Santísima Virgen María. Amén. Amén. Pero aprovechando este momento donde tenemos el corazón confundido, así como vuelve una pasita, vamos a hacer nuestras oraciones de consagración. Tenemos eso ahí trabajando a mi Dios. Si alguien más no puede ayudar, si alguien más no puede ayudar para ir avanzando. Pienso que le entregue para que podamos ir avanzando todos. Si alguien desea llevar material para su grupo, su comunidad, su casa, perfectamente se lo puedo dejar de la gente. ¿Cuántos quieren este video? Levanten las manos, los que quieren este video. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Una pequeña colaboración de 20 bolívares para la misión. Ustedes que se pueden llevar su video. También tenemos otros videos más que seguramente son de dos personas que ustedes conocen. Gloria Pobo. ¿Cuántos conocen a Gloria Pobo? Muy bien, aquí tenemos también un testimonio tremendo sobre el juicio sobre los diez mandamientos en la pesada del infierno que tuvo Gloria Pobo. Ahí también tenemos el video. Quien lo desee, eso es tremendo. Yo lo llamo la unción paja de caballo. ¿Por qué? Porque cuando eso usted ya no es una paloma del corazón sino una herradura. Te lleva directo al confesionario. La primera vez que yo oí ese video hace años fue en un cassette que eso se escuchaba muy bien y yo lo oigo y recuerdo que era una cacerera de estas antiguas junto en el mundo la tecla stop y me levanto y me voy directo al confesionario. Me voy directo a la iglesia a confesarme de lo impactado que estaba. Pasaron varios meses y me llegó la piensa y me voy directo pues al dios miren cómo Dios trabaja con un alma. Me llegó como a los 3-4 veces algo así y vuelvo y lo veo pero ya que un dinero. Me gustó una reacción de ese punto. Corro otra vez para confesionario. Derecito buscarlos hacer todos nuevas realidades descubiertas en el mismo video. Eso es lo glorioso del Espíritu Santo que es como una cebolla y en esto el Padre Tomás ha explicado el Padre Tomás les ha explicado cuando han visitado a las reuniones con el Padre Tomás los que han tenido la oportunidad de conocerles y asistir les ha explicado lo que es la oración de absorción la oración de absorción del Espíritu Santo. Bueno es una experiencia similar a la oración de absorción lo que mucha gente le pasa cuando me he pido de gloria por el Padre Tomás ha explicado que la oración de absorción es como una cebolla imagínense una cebolla con una imagen para explicarlo y la cebolla tiene varias capas entonces ¿qué es la oración de absorción? viene el Espíritu Santo y va quitando las capas de la cebolla capas de pecado capas de pecado y en la medida que descubre una queda descubierta otra eso sucede cuando se ve ese video y como en año o dos años me llegó el dividir bendita la palabra hacia Jesús ¿qué creen ustedes que pasó? desde el pichito otra vez al confesionario en estos días tuvimos oportunidad en San Cristóbal y en el grupo de la misión donde hacemos todos nuestros talleres retiros conferencias en una jornada que teníamos sobre el poder de la confesión el poder de la confesión el glorioso poder del sacramento de la confesión y pasamos el video para poder introducirnos sobre qué violar los 10 mandamientos y después de tantos años hermanos después de tantos años porque yo tuve ese video hace 10 años 10 o 11 años lo vi por primera vez y después de 10 o 11 años que lo vuelvo a leer otra vez para la confesión ¿qué le estoy queriendo decir con esto? cada experiencia es un escalón de profundidad a la vida espiritual y usted se va descubriendo a sí mismo si usted tiene la oportunidad de llevar algo llévelo se lo recomiendo y vuelvo a ver al mes y deje pasar dos meses y lo vuelve a ver y va a descubrir realidades cada vez más profundas en las que nosotros violentamos al Señor crucificamos al Señor con nuestros delitos y nuestros crímenes y nuestros pecados también tenemos otro video muy bueno para mí es como un mentor es un guía ¿cuánto conoce el doctor Fernando Casanova? bueno ahí tenemos un tremendo testimonial del doctor Fernando Casanova excelentísimo excelentísimo eso fue un video que en un viaje que hicimos a la soldad de la palma del padre Teófilo Rodríguez le dice vengan muchachos les voy a pasar y nos sentó allá en un lugar que él tenía y nos pone ese video wow yo impactado porque este hombre en este testimonial él explica cómo es que él regresa a la iglesia acá no, no regresa bueno sí regresa a la casa del padre amén porque siempre fue de nacimiento evangélico protestante ¿verdad? de nación que te costaba y él narra cómo tuvo esa tremenda lucha interior y él buscaba negar la verdad y aun cuando la verdad se le estaba revelando él buscaba rechazarla y tapar el sol como ven y él va narrando cómo esa lucha tremenda finalmente termina frente a un sagrado la esposa lo había dejado el señor lo había dejado todo el mundo lo había dejado y frente a un sagrado estaba el Fernando derrotado destruido solo y había una imagen de la madre había una imagen de la Virgen y él decía a ella mira la imagen y él dice me atreví puse mis ojos en ella o sea que para los evangélicos es muy difícil y se atreve a tirar la imagen y él dice que por primera vez en su vida hizo un rosario con winchard ¿sabes qué es un winchard? lo que tienen los carros adelante es que es como un motor de una guaya cuando se quedan enterrados en el barro sacan la guaya y prenden el motor cualquier carro saca bueno hizo el rosario con winchard tuvo necesidad de un esfuerzo interior producir virtud virtud virtuosidad del esfuerzo forzado a entrar por la puerta estrecha o a entrar por esa puerta estrecha y empezó a pedirle a esa madre de la que él dudaba pero algo lo impulsaba Dios 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 sal 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 pero mamá mamá así comenzó y fue avanzando fue avanzando con mucha dificultad hizo el rosario pero lo hizo la parábola de los hijos el padre manda a trabajar los hijos a la viña uno obedece el otro no obedece el primero dice sí padre sí padre voy a ir ¿qué pasó? el segundo dijo no me cuesta eso de hacer el rosario solo es de Dios idolatría mira la expresión que Dios no estaba enviando al final las palabras estaba valorando la acción aun cuando dijo lo que dijo después hizo ese segundo hijo obedece Dios lo pidió ¿cómo? por lo que dijo o por lo que hizo ¿se dan cuenta? somos medidos por lo que hacemos y esto tiene que ver con la tentación la tentación se presenta y el punto no es que tengas tentación padre ven aquí a confesar el que ha sido tentado muy bien hijo el punto es que ha caído o sea somos evaluados en la justicia por lo que hacemos o sea pensar me pueden medir pensamientos terribles deseos terribles el punto es lo hago ahí donde está la lucha por alcanzar el reino de los cielos 11 27 11 20 del libro de Mateo el reino de los cielos sufre violencia y es arrebatado por los valientes pero lo que sanó en ese momento fue valiente fue valiente o fue valiente se violentó a sí mismo fue contra lo que toda su estructura dogmática doctrinal todo lo que él creía fue contra todo eso sí se violentó sí fue valiente sí se humilló sí ¿qué dice la biblia? los valientes alcanzarán el reino de los cielos hizo el santo rosario la forma como ya lo expliqué y si quiere imagínese los 10 veces que hoy ¿qué cree usted que pasó? al corto tiempo nada de él nosotros lo consiguen en el video me vi en la catedral de Puerto Rico yo avanzaba caminaba iba rumbo al señor obispo y ahí me recibía dice él bautismo eucaristía en la comunión y confirmación todo los tres sacramentos que recibía al instante y al lado mío me acompañaban mi esposo y mis hijos daros un aplauso un aplauso a la biblia muy bien esto es un aplauso que es la madre es maravilloso es tremenda si abandonó esa madre bendita si abandonó la santísima virgen María y todo aquel como dice la escritura en el capítulo 10 de Romanos a partir del verso 10 siguientes repitan conmigo y todo aquel que en él cree y quien lo llevó en el vientre no será detraudado denle un aplauso a la biblia que más bien es maravilloso maravilloso la escritura lo dice todo aquel que en él creyere no verá vergüenza no será avergonzado de parte del señor amén eso la primera vez que yo fui aquí fue un cuadro bien difícil eso fue ya hace unos años atrás es un santuario muy especial de la santísima virgen que hay en Estados Unidos y por cierto es muy atacado muy atacado Jesús dice el árbol lo conoceréis por los frutos por los frutos lo conoceréis dice o no dice así en el Evangelio muy bien pregunto dice de esta forma y cuando veas al árbol no te fijes si sos más sábado o veas o veas si solamente en la forma del tronco dice así cuál es el problema que los hombres se pueden admirar la forma del tronco y no en los frutos el señor amán lo mandó mirar el tronco si era verde amarillo grueso o ojito largo prueben y este es un lugar que ha dado extraordinarios frutos y doy testimonio para todos los que lo están viendo en el internet y en la televisión para gloria de Jesús y de su santa madre la Virgen María porque el señor nos manda a publicar en público publicar es decir en público hacer público al mundo las maravillas de Jesús Cristo y de su madre no podemos callar por eso que ya está la hermana que también quiere dar testimonio después de hace un momento fíjense ustedes cuando los decido ir a este lugar un mes y medio un mes y medio de atrás recién había extraído la vesícula pero algo del pasado cuando hubo la intervención para la fracción de la vesícula en el momento en que el doctor la estaba sacando la vesícula se rompe se rompe la mitad queda fuerte la otra mitad queda dentro explotar todos los ácidos miliares se esparcen dentro del organismo y el alto riego de estos objetos produzcan necrosis que quemen los órganos hicieron un profundo lavado todo aquello bueno y terminada la operación salvo y a la semana de haber sido operado en el orificio digamos en el estampaje que va abordeando los peligros hace una pequeña incisión porque fue por la coroscopia y esa incisión se abrió y empezó a susturar a susturar a sustraer un huequito un poquito así como más o menos de un centímetro pudiéramos decir y empezó a susturar a susturar y aquello imagínense lo que psicológicamente puede producir el hombre verse como un hueco en la barriga eso es y aquello eran puras y puras y puras y puras y puras y puras y aquellos supurados y salieron piedritas y piedritas porque los cálculos que quedaron de vacaciones empezaron a salirse directos por esa zona y yo decido viajar de esa forma hacia los Estados Unidos después me llevé un kit así como de primeros auxilios lo preparé con todo me acuerdo que cuando yo le comento esto hizo Pablo como tú dices bueno la Virgen da sabiduría cuando usted se decide obedecer la Virgen la Virgen le da guante el coraje para que puedas hacer las cosas para Dios aun cuando sobrepasen tus fuerzas físicas tus fuerzas psicológicas y tus fuerzas espirituales la Virgen te imprime ese espíritu de de nuevo que es lo que pedía San Pablo para orar oren por mí para que me sea dado el espíritu de nuevo para que predique el Evangelio como debo brincarlo y se me abra la puerta grande y espaciosa para predicar el Evangelio San Pablo hablaba así capítulo 6 de Recius a partir del verso 18 siguiente usted no sigue eso fíjese usted ¿qué pasó? así me fui hasta por prudencia humana no tanto por prudencia espiritual pero el acuerdo más de prudencia humana hasta un seguro internacional cualquier cosa y así me fui llegué a hice todo lo que planteaba el lugar todo el recorrido espiritual todas las oraciones el ejército ese mal completo el día cruz completo el rosario completo el rosario de las lágrimas todo lo que planteaba la carta de navegación que había que hacer en ese lugar todo lo que hice exactamente como estaba con la tierra llegó finalmente la noche en el hotel desesperada no aguantaba más aquello se había explotado y yo ya me tiro de rodillas y le digo a la Virgen madre no puedo más no puedo más a salvo al día siguiente cuando me levanto veo que la vida se ha abierto como más y cuando entro a mirar veo que sale una piedra y salió otra muy plano wow a partir de ahí se empezó a cerrar la herida cuando regreso a Venezuela me tocó atender al padre Luciano y al padre Teófilo en un mismo día y esa noche ya al final después de haber atendido a estos dos padres terminaron de salir las últimas dos piedras y cerró hombre cuando yo con cada uno los médicos los médicos se quedan impresionados dicen pero es imposible como no te dio una necrosis como podiste estar cuatro meses con cuerpos extraños dentro de los dedos y que estos cuerpos se hayan movido de los sitios donde habían caído y hayan viajado durante estos cuatro meses a esta zona para finalmente ser expulsados un milagro un milagro y ese es un milagro que se lo dio a nuestra señora del santo refugio la María Refugio del amor santo y mi testimonio para la gloria de tu madre en ese bendito lugar de Clíbera después de yo regresar a ese lugar en mi se incendió un fuego de orar más al rosario de amar más a la Virgen de servir más a la Santísima Virgen además del tremendo milagro de sanación física que la Virgen me había hecho entonces yo pregunto a todos los que atacan ese mensaje eso lo hizo el diablo Satanás es capaz de ser el diablo que yo hable más a la Virgen que haga más a Rosario que me acerque más a la Eucaristía que predique de la madre que habla de la madre y que de paso vea un milagro de la madre ¿Satanás hace eso? no denle un aplauso a la madre vamos a hacer las oraciones de consagración el rosario una quince oraciones de consagración me dan una de eso que yo voy a pedir cualquiera que tenga la ley y tú a mí muy bien entonces tengo el material de lo civil quien quiera ahorita en un momento será ya la hora del aniverso para que vayan a que venimos a esta primera parte empiezo a terminar a las doce para después irnos al reflejero a las doce y en el lugar que les parece un y media a doce que ahora les parece mejor a la una un y media bueno primero muy bien entonces ahí voy a hacer el material para quienes desean que el video del llamado este que tienen acá el de Fernando Casanova y el de Gloria Pona todo esto para colaborar con la misión para que este material tiene un costo y esto se reparte gratuitamente todo mantener toda esta estructura de recursos tiene un costo entonces para poder seguir trabajando necesitamos de la ayuda de la colaboración de todos amén muy bien vamos a hacer las oraciones de consagración que son estas que están están acá muy bien donde dice consagración personal al sagrado corazón de Jesús estamos todos ahí consagración personal al sagrado corazón de Jesús consagración personal al sagrado corazón yo recomiendo siempre que el que se pueda arrodillar arrodillarse el que pueda el que por alguna razón física o en general no pueda ser no lo haga pero el que pueda arrodillarse por favor arrodillarse como recibió la vida de la mano hola Gabriel como fue el rodillo consagración personal al sagrado corazón de Jesús vamos todos todos a hablar yo dedico y consagro al sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo vamos a hacerlo todo al mismo tiempo mi persona mi vida mis actos mis trabajos mis sufrimientos para que en adelante todo cuando soy y tengo se entree en su nombre amor y emoción es mi decisión irrevocable reforcer a él y conmigo acepto todos los hombros y renunciamos con todo el alma a cuanto pueda desagradar a este divino corazón es poco pues al sagrado corazón por único objeto de amor por protector de mi vida por garantía de esa pasión por amor de mi debilidad y de mi constancia por el parador de la falta de toda mi vida y por así lo seguro de la muerte de la muerte es el foco en ti en ti en ti pongo toda mi confianza todo lo tengo de mi debilidad y la vista más todo los pelos de tu bondad quita todo lo que en mí pueda desagradar y oponerse a ti que tu no se grabe tan profundamente en mi corazón que la mamá por el abogado de la muerte y ser cercano de mí sí yo te suplico que por tu inmensa bondad graves mi nombre profundamente en ti pues yo quiero que toda mi vida y mi gloria sea en mi vida y bonita en tu servicio amén os agradezco personal al invaculado de María todos santísima Virgen María madre tierra de los hombres para cumplir con los deseos y sacar al corazón de Jesús y siguiendo el pedido de que cada destruido en la tierra nos consagrar a nosotros a tu doloroso y en la lugar de tu corazón oh reina de la sangre de los sábados por favor acepta nuestra construcción madre y usa a tu mujer para cumplir con los deseos en el mundo oh reina de los hombres y la gloria de la sangre reina del santo rosario y del mundo ríen con el mundo con el sagrado corazón de Jesús nuestro rey llena nuestros corazones de amor a la cruz y a la vida de la bendición damos un ser valiente por las almas y un deseo cumplido de las almas pasadas por nuestros niños venimos aquí con un año otro que la gracia de la madre de la mujer de la muerte y el corazón del pueblo del niño que encendió tu doloroso y mando la corazón haz que nuestros corazones la familia y por tu intercesión haz que el sagrado corazón de Jesús un con el mundo triunfa en el corazón amén consagración de las familias a los corazones de Jesús y María todos consagramos al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María y nuestras familias fundamento de la sociedad que le merece con el nombre del Espíritu Señor fortalece el reino en tus corazones para que sea de verdad una pequeña y primera comunidad ya por la realidad la salvación y el testimonio que llegue a nosotros nuestro reino del reino de la verdad y la vida del reino de la justicia el amor y la paz amén oración San Miguel Alcá San Miguel Alcá defiéndenos en el combate se nos va a matar contra la maldad y las hechanza del marido repriman el glorio a todos como repriman desde los suicados y como co-príncipe de la milicia celestial armado de poder divino presidida del infierno a Satanás y a todos los espíritus marinos que para la perdición de las almas anda por el mundo amén San Miguel Alcá poración de los santos alcáñones San Miguel Alcáñones puede ser de Dios San Gabriel Alcáñones rey sáquenos de Dios San Rafael Alcáñones medicina de Dios luchen a mejorar por sus amén ayúdenos y reen por nosotros amén porción de la mañana dos buenos días Padre Padre de toda la humanidad te amo mi alma Padre por todo mi corazón y alma y mi mente gracias gracias por mi vida y la vida de mi Padre gracias Padre por todo lo que nos ha dado a mí y a mí gracias por esa rúbida de mi gracias por tu amor y protección Padre que te ofreces con este día por su voluntad por favor reemplaza con tu vida voluntad muestra mi orejera que te dio a pagar en este día me gusta la alma para la vida para la boca buenos días madre mía madre de toda la vida te amo mamá madre gracias por tu amor y protección reemplazo que te ofreces mi consagración al doloroso y ambrado corazón y al sagrado corazón de tu amado Dios nuestro Señor Jesús madre por favor vinde a San José que veje por mí y por mi familia en este día doy gracias a Dios por tu amado la madre de la parada y por los ángeles de la guarda de cada uno de mis familiares de que estén presentes y por cada mundo de nosotros en este día amén amén y amén gloria a Dios gloria a Dios bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar bendito loado alzanzado magnificado y amado sea el santísimo sacramento del altar y bendita sea la santa inmaturada concepción de la vida inmaturada siempre y en la María madre de Dios y madre de Dios amén muy bien como se sintieron con la oración hay poder en la concepción y vamos a ver ahorita en esta porción de la palabra porque hay poder en la concepción pensaba colocar en la cinta bíblica pero prefiero dejar la imagen de nuestra señora de Guadalupe que nos acompañe la dejamos ahí totalmente aquí tenemos una palabra usted puede tocarla otra vamos a estar ahorita en esta parte de la mañana desarrollando segunda de crónicas capítulo 7 del verso 12 a 15 para los que quieran tocar la voz ahí está todo lo que vamos a hablar ahí está segunda de crónicas capítulo 7 verso 12 a 15 nosotros veíamos en el video que la proclama bíblica la bandera bíblica la bandera de guerra de triunfo que enargola la misión ¿cuál cita es? segunda de crónicas capítulo 7 de versos 12 a 15 oiga bien vamos a desarrollar esto y esto es tremendo dice la cita dice así el señor se apareció a Salomón de noche y le dijo he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificios seguidamente dice si cierro los cielos para que no haya lluvia o si mando la langosta a devorar la tierra o si envío la pestilencia entre mi pueblo y si este se humilla sobre el cual mi pueblo es invocado mi nombre y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar pues ahora he escogido y consagrado he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días palabra de Dios palabra de Dios tremendo doble gracias diagnóstico y consecuencia por el pecado y han tido toda la misericordia en dos grandes partes se puede desarrollar esta porción de la palabra vamos a la primera parte y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo rey de otro he ido por así pensé que significa que de repente uno lo lee dice bueno si el Señor está a Salomón bueno pues lo pongo esto y por aquello condición que debe haber en el hombre para que Dios oiga realmente nuestra oración primero de mí que condición debe haber en el hombre para que Dios oiga realmente nuestra oración confusión confusión y dolor por el pecado reconocimiento confesión del pecado por un lado confusión dolor de haber atentado a Dios y a la vez proclamación de la grandeza de su misericordia dos condiciones para que Dios oiga la oración proclamación de la grandeza de las promesas de salvación y misericordia adoración y alabanza del nombre de Dios ¿por qué digo esto? ¿cuál es la condición que tiene que haber para que pueda entonces Dios oír una oración? cuando nosotros vamos al libro del profeta de Neemías en su primer capítulo del verso 5 al 11 mire lo que pasó y dije te ruego Señor de Dios del cielo el grande intermible Dios que guarde el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guarde sus mandamientos que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo Neemías le está orando a Dios y le está diciendo Señor yo quiero que tú estés atento a la oración que yo te voy a hacer muy bien seguimos que yo hago ahora delante de ti día y doce por los hijos de Israel y tus siervos mire usted Neemías quería que Dios escuchara su oración así como Dios escuchó la de San Otomo usted quiere que Dios escuche su oración usted quiere ser oído por Dios usted quiere ser atendido por Dios aquí está la clave oído mire entonces dice Neemías mire usted como comienza para ser escuchado yo ahora delante de ti aquí delante de los hijos de Israel en tus siervos ¿qué tal? ¿qué empieza a hacer? mire lo primero que empieza a hacer de mí estamos delante de ti bien oye los hijos de Israel ¿haciendo qué? confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti si yo y la casa de mi padre hemos pecado hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos ni los estatutos ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo con incenso violando los mandamientos a la hora de Dios ¿qué hizo Neemías? señor ¿pero por qué? si yo soy muy ¿pero que yo no me merezco él? ¿pero por qué? confesión de pecados fíjese confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti y esto tiene un doble sentido una doble dimensión hay una dimensión colectiva y una dimensión individual nosotros muchas veces oramos por nuestra por la condición de nuestra miseria pero yo no oro por la miseria de los que me rodean o del país que me rodean como si eso no fuera conmigo nos pasa o nos pasa fíjense ustedes yo aún puedo confesar una situación muy intrínseca muy relacionada con mi naturaleza mi bajeza mi naturaleza caída en lo individual puntual personal pero no ni por el de al lado ni por el de frente ni por la ciudad ni por mi país como si el pecado y la miseria del que está al frente del que está al lado y del que vive mi ciudad y del que vive mi país no fuese conmigo repiten conmigo tejido social del pecado que significa eso que es el tejido social del pecado ¿alguno saben? o pueden más o menos imaginarse que que es el tejido social del pecado la doctrina de la iglesia habla de eso ¿no saben que es el tejido social? a ver un tejido es una trama ¿verdad? una trama de hilos están todos entrelazados y un hilo y un punto de hilo puede ser al otro hilo tu unión y tu amarre allá no tiene nada que ver conmigo ¿yo puede ser eso? no porque es una trama está todo enmarañado entonces por cada crimen que se comete en la sociedad yo tengo responsabilidad por cada niño que se aborta en mi sociedad yo tengo responsabilidad por acción o por omisión o porque lo hice o contribuí o porque no hice nada ¿para qué? para evitar ¿saben que es el tejido social del pecado? entonces si usted solamente ora desde su dimensión personal y no ora por la la realidad de la trama social que a usted le rodea y su trama familiar su oración es delante de vivo como libre o egoísta yo le escucho su oración primero primero ¿cómo estamos por amor? muy individualmente no es que no ore por nuestra realidad sí claro y la de lado la de frente y detrás entonces como ahora dice la conjugación de los verbos voy a volver a leerlo y ahora lo van a entender mejor miren lo que se ha añadido miren como arranca entonces los hijos de Dios estamos aquí en noche estamos aquí Señor y miren como comienza hablen singular o en plural repito hablen singular o en plural oigan miren la conjugación de los verbos confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido singular o en plural sí miren como cambia y ahora cambia el verbo ahora pasa de plural a singular ese cuenta miren el suicidio contra ti sí yo y la taza de mi padre hemos pecado ¿ves? oración plebe eso se llama oración integral clamor integral súplica integral es decir no es un clamor egoísta desmembrado y separado de la realidad de mi hermana como que eso no tiene nada que ver conmigo el malandro que va y viola la niña en el barrio eso no tiene nada que ver conmigo no tendrá una responsabilidad activa pero tiene una responsabilidad pasiva porque no haces nada para evitar ni horas ni reprendes al diablo para que eso no sucede o si lo acepta de como está llegando nuestra oración delante de Dios no llega con la fuerza por eso que Dios nos escucha como deseamos ¿están muy aprendiendo? bueno seguimos acá esto nada más en la primera parte del verso 12 se apareció hasta la boca de la noche y le dijo he oído tu oración nada más vamos a avanzar fíjese seguimos entonces hay algo importante acá en el proverso 15 y 29 miren lo que dice el señor está lejos de los impíos pero escucha la oración de los justos pues esto le va a dar más fuerza a lo que vamos a explicar el señor está lejos de los impíos está lejos de aquel que ora egoístamente y escucha la oración de los justos ¿cómo es la oración justa? la oración integral que no solamente ora por sí sino ora por todo el trabajo social que le rodea porque cuando usted solamente ora por usted usted que le está diciendo a Dios solo yo y nada más que yo me importa esa parte así se entra la arca en eso ¿cómo se entra la arca? cuando usted te justique para entrar en la arca de la salvación ¿cómo se entra el tique? ¿cómo son las características del tique para entrar en la arca de la salvación? solo yo y por mí y nada más que yo 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 ¿no? he orado he orado y orado y entonces la Virgen dice hijo muy bien y por los demás hay uno ¿as que hay más? si no hay más ¿estamos entendiendo esto? entonces la Virgen lo regresa dice no puede pasar el examen no has cumplido bien la tarea ¿estamos bien? seguimos y mire que la madre es el siguiente es muy amorosa es así tierna ah derrite ah pero exigente es la Virgen María muy exigente la madre cuando usted realiza la vida de los santos de los grandes místicos y vamos a hablar de lo que está reconocido oficialmente por la iglesia uno entra a ver por ejemplo la vida de Catarina de Eberich la vida de María Jesús de Agreda la vida de María José de la iglesia grandes místicas de la iglesia vino a la vida de la preparación y como les exigía muchísimas les exigía y cuando había algo malo o sea el dedo no 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 tu es madre nada buena emoción la madre le exigía y en la medida que nos vamos metiendo más con el Santísimo Virgen María el peso de la santidad nos va a demorar mayores cambios amén repita que amigo la santidad es un peso de gloria que sin humillación y obediencia es imposible desoportar es un peso es un peso es un peso es una piedra un yuque un yuque santo ¿sabes qué es un yuque? donde se golpea el hierro ¿verdad? y se va moldeando las comiquitas antiguas no lo vi en un yuque bueno es un yuque encima de la paz y si usted no tiene la fortaleza de la humillación y de la obediencia no lo puede llevar es un peso la santidad es un peso ahora bueno entonces no es imposible que pueda salvarse le dijeron los discípulos al Señor ¿quién podrá? esto es imposible este caminar ¿cómo? y Jesús que le respondió lo que es imposible para los hombres para Dios no lo es y esa es una imagen que está incerta dentro de la feuda del camello porque vino un joven rico Señor yo he obedecido todos tus mandamientos y Jesús dice que lo miró con amor dice Jesús dice que lo miró con amor cuando usted va a un profesionario y lo suele Jesús lo mira con rabia con amor ok ¿y cómo dice la Biblia que Jesús miró al joven rico? ¿cómo? ¿por qué? porque había mucho que perdonar porque había mucho que perdonar y Jesús no mira con amor y le dice solo una dosa que falta oh si o el Señor viene ya me imagino que podría ser que ella ha hecho todo el Señor joven rico y ¿qué pasó? vende todos tus bienes y das el amor ¿qué pasó? le dio un papo ¿cómo se fue? llorando la alegría se le convirtió ¿qué? ¿qué? entonces ¿cómo era esa forma de santidad que este muchacho estaba viviendo? ¿cómo era esta forma de caminar o de vida o de práctica espiritual que vivía en el joven rico? ¿se parece a la de nosotros? ¿será que si Dios me pide renuncia a todo y sígueme? ¿lo haces? ¿lo haces? ¿segúntale? no me responda a ti usted ha hecho un corazón por el segundo respóndase estamos después claro decirle sí a Dios no puede llevar a todo a Dios ese sí es un sí largo en el tiempo no quiere decir que se use un sí y que el Señor quiera la respuesta de dos minutos decirle sí al Señor me puede llevar uno, dos, tres veinte a treinta a o incluso termino diciéndole sí ya cuando te murieron puede pasar puede ser así pero ahí está la palabra iluminando revelando que es la realidad y le dice ve y ve que poco fue y ve que poco su corazón estaba realmente en el Dios de los mandamientos o en el Dios de los mandamientos o en el Dios materialismo y los discípulos viendo esa imagen y que este muchacho se iba así ellos dentro de su mentalidad un día por eso fue les metió Jesús un caroquicio de deslamiento en la cabeza y plum lo daban dijeron bueno y ¿quién se va a salvar? ¿cómo? ¿y entonces? voy a renunciar a todos ¿quién se va a salvar? y eso les dice lo que es imposible lo que es imposible para los hombres para Dios no lo es y retoma la palabra dice dice qué difícil es para el hombre que pone su confianza en las riquezas entrar al reino de los cielos no está diciendo que es que el problema no sea tener riquezas es poner el corazón en las riquezas es lo que no te deja entrar al reino y habla inmediatamente de la imagen del cabello dice y por este es más fácil que un cabello entre y pase por el hojal de qué de una burra antes de un ritmo que pone su confianza en la riqueza pueda entrar en el reino de los cielos y entonces el padre empieza a rascarse en la cabeza y te lo pongo dentro de un cabello que no te ocurre y esto como es era una metáfora era una imagen Jesús estaba viendo que dentro de las puertas de Israel hay una forma obibada que es la forma que tienen las aguas acá el cabezal de la aguja su orificio es obibada entonces las entradas en las puertas de Israel en la ciudad eran de forma obibada y entraba la gente montada en gemelio entonces Jesús pesa esa imagen y de ahí saca extrae una parábola y se la lanza y le mete el taco de dinamita con discípulos en la cabeza y le mete fuego y se lo revienta flujo discípulos con la cabeza reventada y quien se puede alzatar Jesús tiene la bisericordia y le pide tu santo que revela bueno ¿puede pasar lo que es carne o estado sólido físico por el ornado de la aguja? no no verá ¿puede pasar el aire? ¿el aire sí? ¿y el aire que representa? ajá si usted se vuelve espiritual ¿se pasa? ok hay que decir si es la verdad solo lo que es aire traspasa el ojal del fuego no ajá y el camello tiene toda una tipología de guerra y de combate espiritual es una armadura es un cambio de guerra espiritual el camello tiene unas enormes pestañas alargadas ¿por qué será que el camello no tiene? vamos a entrar a ver cuando el camello está en desierto y vienen las tormentas o hay los soles inclementes hablemos primero de las tormentas ¿qué efecto producen las pestañas? protegen y el camello puede ver en medio de qué? de la tormenta y cuando el sol venga fuerte ¿qué efecto hacen las pestañas? dan sombra a la visión y puede ver aún en medio de calor el sol más inclemento llevado a la vida espiritual ¿qué significa? ¿qué significa ver en medio de las tormentas? caminar en medio de las pruebas más avanzadoras ¿qué representa tener la la vida de esta? ¿estamos bien? ¿que si pasa el camello por la mano de la mano? si si pasa ¿no tenemos que hablar como el camello? adquirir las cualidades condiciones figurativas del camello entonces significa estar lleno del Espíritu Santo que te da discernimiento y visión de Dios en medio de las tormentas ¿cuántos quieren eso? o no o hay ahí hay algunos que digan ¿a dónde las tormentas en mi vida? entonces queremos visión profunda del Espíritu discernimiento del Espíritu visión de ciencia para caminar en medio de las tormentas y llegar y poder moverlos y poder avanzar ¿queremos eso para nosotros? sí fortaleza para caminar en medio de los pruebas más avanzadoras más difíciles cualquiera sea ella psicológica física espiritual emocional cualquiera sea ella caminar en medio de los pruebas más avanzadoras las costañas que soportan el sol después tenemos las morobas hasta aquí arriba que acusión cumple las morobas dentro del cameño las morobas que acusión cumple que el cameño puede durar largos periodos desde el desierto sin ingerir agua ni alimento ¿qué significa él? ¿qué significa? estar nutrido nutrido y proveído de una fuerza y poder de Dios para soportar la escasez cualquiera sea ella espiritual o material soportarla levanta aquí la mano a alguien que no haya sufrido escasez alguna vez en su vida de alguna forma escasez emocional escasez psicológica escasez psicológica escasez material de todas las formas de todas las maneras escasez y la moroba es provisión de Dios la provisión de Dios para no morir lo que te sostiene ¿amén? después vienen las patas unas patas grandes acorzonadas cuando usted pasa por la arena del desierto ¿qué es cierto? quema quema ¿y cómo pasa que medio? ¿está? wow ¿cómo puede hacerlo? llevado al espiritual ¿qué significa eso? ¿qué significa eso llevado al espiritual? ¿tienen idea? fortaleza fortaleza pero sobre todo firmeza para no abandonar el camino firmeza descansa yo ¿c Existe un día? Hola, hola. de Jesucristo, santo a los hombres y a los hombres. Amén. Firmeza para no salirse del camino de Dios. Eso significa tener las patas en el camino. Ahora, explicado, hay muchas más características, pero no lo voy a ver de ley, les he dado las principales, hay muchas más. Pregunto, el pelaje para soportar el frío de la noche, ese es otro. Los hielos de los desprecios y de las persecuciones. El hielo de la noche tienen un pelaje fuerte y soportan el hielo y el inmenso calor del día. ¿Qué significa eso? Soportar, desprecio, persecución. ¿Cuántos quieren el pelaje del camello como acá? Muy bien. ¿Qué significa esto? Pregunto. Tenía razón Jesús cuando dijo que un camello entra por el hogar de la buja. ¿Sí o no? Sí. Sí, teníamos. Sí.